Bysons ha ganado, ha remontado. Iba perdiendo por 8.000 de oro contra Riders. Una partida de Riders espectacular. Iba Riders ganando 11-2 y ha perdido Riders. Ha ganado Bysons. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos allí! Séptima jornada, amigos. Octava jornada, de hecho. Octava jornada penúltima antes del final de la primera vuelta. 3-4 contra 5-2. Muy buen equipo, G2 Arctic, por cierto. Me gustan mucho. Muy potentes en early game. Tienen la base del anterior split. Solamente han cambiado el support. El anterior split que llegaron a playoff G2 Arctic. Luego sí que es cierto que perdieron contra Bysons. Que Bysons estaba a modo dios. Y a nosotros G2 Arctic nos ganó los dos partidos de la temporada regular en el anterior split. Vale, la cámara está mal puesta. Perfecto. La cámara está mal puesta. Diría que la cámara en los partidos va justo aquí. No entiendo nada. Coldo no tiene flash. Creo que se lo han sacado a nivel 1 o lo ha miscliqueado. Quizás se lo han sacado a nivel 1, eh. Cuidado, eh. Que no sé qué ha hecho… No, pero no se lo han podido sacar a nivel 1. A nivel 1 no ha habido absolutamente nada. Este dragón me da un miedo que te cagas. Este dragón me da un miedo que te cagas. una tierra está sembrada con sangre. Muy bien. Primera sangre y dragón. Perfecto. Primera sangre y dragón. Perfecto. Cuidado con los bugs ahora. Cuidado con los bugs ahora, amigos. Primera sangre y dragón. Gran jugada. Arriesgada. Principalmente porque Coldo no tiene flash. No sé de qué. Primera sangre para Coldo. A ver. Coldo no ha hecho un misclique al empezar la partida en la vida, amigos. O eso está bugueado. No entiendo lo que ha pasado. Gancho de Nautilus. Llega antes, chico. Clave el portugués. Clave otra vez el portugués que ya solo con la presencia del nivel 6 gana la pelea. Pilar detrás del que creo que ayuda más que perjudica. Creo que nos ha ayudado. ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado! ¿Por qué? White Knight no se ha fiado, eh. Creo que iba a reventar a Color, pero… ¡Ay! Creo que se pensaba que venía alguien. No venía nadie. Viene Coldo. Bien, bien, bien. El oso Yogi. Viene el oso Yogi. Cuidado en medio, Seath. Hostia puta. Está muerto. 100 % que está muerto. Tiene el ultimate. Vamos a ir a por Nautilus. Álvaro, flashea. ¡Bien! Coldo agresivo. ¡Bien! Coldo agresivo. Querédotelo. Cuidado. Esto es forzar mucho. Esto es forzar muchísimo. ¿No muere nadie? No me toques toda la polla. No me toques toda la polla. Viene la cabra de Horn. Ultimate, chicos. Puede ser que no muera nadie, tío. No puede ser que no muera nadie, tío. No puede ser que no muera nadie. ¡Aaah! No puede ser que no muera nadie, tío. No puede ser que no muera nadie, tío. No se ha movido, Rafita. No ha querido moverse porque el cal probablemente era no moverse. ¡Ay, Dios mío de mi vida, tío! ¡Ay! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Hayan cazado a Seath. Si no me equivoco, tenía ulti y flash. Seath no ha podido utilizarlo. Supongo que estaba muerto y prefiere reservarse el Destello de Leona, que es un Saboner muy importante. Dos torretas para G2S. El heraldo que está cayendo. Importante tener el meganar. Porfa, White Knight, cárgalo. Están viniendo. Vamos a ir a por color. La E es mala. Vamos a ver quién se lo lleva. Cuidado con esta pelea, eh. Cuidado con esta pelea. Llega la ulti de Seath. Chico que va a utilizar la ultimate. Se hacen problemas. Tiene el cronómetro. Vamos a tener el meganar. El meganar es bueno. Se ha muerto Bolivar. Se acaba de morir en este caso a Coldo. El heraldo yo no sé quién coño se lo ha llevado. Estamos perdiendo la pelea por esta parte. Chico que se tiene que dar la vuelta. W en forma de meganar y flasheamos. Flas también de Chico que se va a ir con la piña. No sé quién se ha llevado el heraldo. Se lo ha llevado alguien. Cuidado. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! El cabezazo con el Pilar. No lo había pensado. Pues estás muerto. Algo es algo. Kill que se lleva a White Knight. Está muy tocado todo. G2 Arctic. Cuidado con Chico. No me lo puedo creer. Frescowey apurando al máximo. Está muy tocado. ¡Hor! Salta en White Knight. ¿Qué está pasando ahora? Cuidado. ¡Se ha quedado encerrado! ¡Mierda! Joder, tío. Qué barbaridad las peleas. No hay ningún teleport y no hay absolutamente nada. 2-6. ¿Y el heraldo para quién? El heraldo para Koldo. El heraldo para Koldo. Han ido a por Supa y Supa se ha ido. Dios santo. Qué roto está, tío. Qué barbaridad de campeón. Hemos empezado nosotros la pelea mal. Incluso ahí, ¿eh? Porque se ha zafallado la E. No sé cómo estaba posicionado Rafita. Yo creo que a Rafita le ha descolocado mucho estos picks y bans de esta partida. Porque al final, tú cuando ves un Ezreal, pues crees claramente que obviamente es Ezreal la de carry y Kai'Sa es muy bueno contra Ezreal. El problema es que G2 Arctic, yo creo que nos ha baiteado. Lo que ha dicho G2 Arctic es vamos a sacar Ezreal. Se van a pensar que esta partida es de Kai'Sa, pero no. Lo han cambiado a Ezreal medio. Y además, el Ezreal a de carry es que era una opción muy buena. Porque es que Supa es buenísimo con Ezreal a de carry. Esta pelea ya, desde aquí se ha complicado. A Koldo que lo han matado entre los dos. No ha podido activar la ulti. Supa gasta la ultimate y el limpiar. La pelea se divide en dos. Esto es una lástima, que la pelea se divide en dos porque aquí Chico es muy importante. O sea, Chico quizás es el jugador más importante y Chico está yendo al uno contra dos arriba para tapar a los otros jugadores. Pelea dividida, Pilar, cuádruple cabezazo. Que menos mal que al final solo ha muerto uno, ¿verdad? Solo ha muerto Rafita. Sí, solo ha muerto Rafita y luego aquí, por tanquear la torre, se ha muerto Álvaro. Kill para White Knight. Aquí ya hemos chaseado de más. Mira cómo estaba G2 Arctic. Dios santo de mi vida. Qué tocados estaban. Qué barbaridad. Aquí White Knight salta. ¡Ay, Dios mío! Qué close es la Superliga, hermano. Cada cosa es un pixel. Qué barbaridad. Bueno, 5.000 de oro por detrás ahora mismo. Cuidado, cuidado, Chico. Activa la ultimate. Viene la ulti de Sear. Viene White Knight por la espalda. Tiene el meganar. Vamos a por Álvaro. Hay que burstearlo. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Esto no es nada bueno. ¿Qué está pasando? Se ha muerto Nautilus. Supa se puede morir. Supa de un pan. ¡Nooo! ¿Por qué lo matan el último segundo, tío? ¿Por qué lo matan el último segundo? Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Que la pelea continúa. Quieren ir a por Coldo. Creo que ya no tienen rango. Qué lástima, amigos. Qué lástima. Puede ganar esto, la verdad. No sé cómo se puede ganar esto, amigos. No tengo ni idea. Tienen buen rango, escalan bien. Tienen horne en la top lane. Qué asqueroso, tío. Es que… No sé. O sea, es que no sé cómo se puede ganar esto ahora mismo. Bueno, estoy intentando pensar alguna posibilidad, pero va a depender más de probablemente un milagro o… A ver, esperemos que G2 Arctic también la líe, amigos. Vamos a confiar en el error del rival. Fresco, weba hinchadísimo también. Vamos a ver esta jugada. White Knight, que le quiere sacar el salto, pero no hay nadie más. Quieren llevarse el bounty. El bounty del carril superior. Segunda torreta para nosotros. Cinco mil de oro por detrás. Bueno, la diferencia, como vemos, es la misma que hace unos cuatro o cinco minutos. Supa a nivel 14. Madre de Dios, sí de mi vida. Supa a nivel 14. Madre de Dios, sí de mi vida. Es que… Es que… Madre mía. Es que cuando juegas para los AD carries en esta meta, se ha llevado el heraldo, se ha llevado las cinco placas de bot, lleva tres kills, va bien farmeado también y es Shaya. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Rafita a nivel 13, al menos. Bueno, más o menos lo está intentando aguantar, pero es que es muy complicado. Se ha parado a base Coldo, que encima tiene un counter, cuidado, tiene un counter muy claro en la partida, como es Trandel. Y claro, al principio, pues quizá no lo notas tanto, pero claro, el problema del Trandel contra el Boliviar es que Trandel es hard counter de boli. Pero si empiezas bien la partida con Boliviar, quizá no te importa tanto. Claro, cuando empiezas bien, cuidado. Madre mía, como Galas Torres. Qué barbaridad. Qué barbaridad, como Galas Torres. Va Colda por Supa, tiene que irse hacia atrás, llega la cabra también, el teleport de Chico, tiene la ulti Chico, vamos a buscar la cazada, vamos a por Álvaro, Álvaro no tiene flash, vamos a por Horn ahora, cuidado con el cabezazo, Chico, que se puede morir bien el anclazano. Muy forzado. Chico muerto, no tenía el destello disponible. Se van a llevar la torreta del carril inferior. Creo que había que haber parado ahí justo cuando le hemos sacado el flash a Álvaro, pero hemos querido seguir forzando. Pues es que estamos forzando, amigos, de una manera en la que es muy difícil sorprender a G2 Arctic. O sea, vamos 5 contra 5 de una manera frontal con un engage claro, ¿me entendéis? O sea, no estamos buscando un engage por la espalda o una cazada, o sea, jugando así, de cara, contra lo que tienen ellos ahora mismo es muy difícil ganar. Esto para G2 Arctic es muy fácil, rollo. Yo tengo un Horn, me vienen de cara, perfecto. La ulti de Seath ha sido buenísima, por cierto. Mirad la ulti de Seath, qué pedazo de ulti, no le ha seguido nadie. Bueno, la ha seguido Coldo, pero claro, limpiar y ulti de Saiya, instantáneo. Aquí llega el teleport de Chico, queremos cazar a Álvaro. Chico, yo creo que se cree que es más tanque de lo que es, ¿verdad? Porque parece que tienes la ulti de Swain y aguantas mucho, pero cuando te comes el CC de Horn y de Nautilus, no lo aguantas. Al final, es un Swain que va por detrás. Tanto como el fútbol o como un deporte, aquí las estadísticas mandan. Y cuando… El equipo rival… Hostia puta, qué barbaridad. Madre mía lo que me da Frescowey. ¡Bah! Madre de Dios, lo que me da Frescowey lo da todo. Qué barbaridad. Tres al medio por delante es… Me recuerda a la época de Pepinero, estamos encerrados. Estamos totalmente encerrados. Claro, nos quieren chasear porque estamos jodidos. Nos quieren chasear porque estamos jodidos. Estamos en el ward. Llega White Knight. Cuidado, supongo que tiene el salto. Bien. Madre mía, lo que ha arriesgado con el salto. Nos sigue chaseando. Frescowey que pega como su puta madre. Se va Leona para base. Madre mía, otra vez al Nashor. Qué bien lo está haciendo G2S, la verdad. Se ha quedado Rafita. Esto ya es a la desesperada. No, esto es… Esto no se puede. A ver, Koldo, si lo puede robar. Es que no tiene ulti, Koldo. Están muy tocados. Están muy tocados. ¡Están muy tocados! Se había quedado uno de vida el Nashor, tío. Era nuestro. No sé si alguien lo ha visto. Se ha quedado uno, literal. Se ha quedado a uno, literal, y se lo ha llevado Horn. ¡Ooooh! Nah, es… Es que es… Nos están barriendo. O sea, no es muy difícil ganar esto, amigos. De verdad. No quiero ser pesimista, soy realista. Tiene un equipo que escala mejor. Hay alma infernal. Se han llevado el Nashor. Ocho Ks de diferencia. No hemos ganado ni esta pelea. Qué lástima. Había shutout… Buah, ganar esto era la vida, tío. Si llegamos a ganar esta pelea, robando el Nashor, sí que volvemos a la partida. Porque el Nashor tiene bounty, te da oro extra, tiene shutdown Org, tiene shutdown Bolivar, tiene shutdown Etreal… Es que no… Es que al final la jugada le ha salido bien a G2 Arctic. Al final la jugada le ha salido bien a G2 Arctic. Mira que parecía que era un desastre para G2 Arctic. Y al final eso ha salido bien. Es que es muy difícil. Nivel 16 Horn. Madre de Dios, sí, en mi vida. Buah. Qué locura. Chico está muy por detrás, además, con Swain. Swain es un campeón que por detrás… ¡Sigue al 13, chico! ¡No me lo puedo creer! ¡Cuánto tiempo lleva ahí, chico! ¡Qué barbaridad! Es que es… Es que es nivel 13, tío. No hay ni una oleada para pillar. No hay ni una oleada para pillar. Qué bien lo está haciendo G2 Arctic también. Las cosas como son. Sí, el Swain, al final, es que tenía sentido. Porque cuando te hacen engage, va muy bien. Pero la adaptación de G2 Arctic es que ha sido puto brillante. O sea, ha sido una sacada. Lo de pensar que es Ezreal, la de carry, y al final lo llevas a medio y te comes una salla. Buah. Es que eso no te lo esperas para nada. Eso es mérito ya no solo del staff, sino también de los jugadores que están dispuestos a fresco y a jugarse un Ezreal medio, ¿sabes? Dice, Ezreal medio, me lo puedo jugar sin problemas, cuando evidentemente no es un pick tan habitual. Y, bueno, nos han sacado un poco de la normalidad o de lo que esperábamos. Y la verdad que ha sido una putada. Yo creo que van a terminar ya el partido. Es que estamos totalmente destruidos y por detrás. O sea, este partido no se puede remontar de ninguna manera. La única posibilidad, de hecho, de mínima remontada, aunque tampoco probablemente íbamos a remontar, era en el Nashor. Vamos a intentar ir a por Alex. Madre mía, triple cabezazo de Orr, que está haciendo lo que quiere. Nos está endiveando y se la suda. Color se tanquea toda la torreta. ¡Qué barbaridad lo de Orr! No tiene sentido lo de Orr. Miradlo por detrás que estamos, amigos, que hasta nos divean ya las torretas. O sea, ya hasta nos divean. Es que es como nos divean por la cara y nos matan. Nada, ha sido… Es auténtico GG, la verdad, para G2S Arctic. Poco más que decir. Creo que nos han ganado desde el punto, desde el momento en el que han llevado el Real medio y han puesto Saya de carry. Creo que la verdad era algo que no esperábamos y que les ha salido muy bien. Poco más que decir, amigos. Es que es un auténtico repaso, la verdad. O sea, no creo que sea culpa específicamente de nadie. Pues GG, madre mía. Pues nada. Poco más que decir, la verdad. Qué barbaridad. Bueno, pues poco más que decir, la verdad. Poco más que decir, GG. ¿Qué queréis que os diga? Es que no se puede decir nada más. O sea, al final teníamos un Boliviar contra Trandel, que obviamente lo sabíamos, pero si Trandel al final acabas ganando el early game, la cosa cambia mucho. Swain al final tenía sentido, pero con el Real medio probablemente no tanto. Ed Kaisa tenía sentido contra el Real, pero es que el Real ha sido medio y no ha sido AD carry. Y G2S Arctic es que ha jugado muy bien la partida. También hay que darle mérito a ellos, la verdad. O sea, es que es lo que hay. Es que es lo que hay, amigos. Es que es lo que hay. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno. Quitando el Swain era un buen draft. Bueno, a ver, realmente, más que mal draft por nuestra parte, que yo tampoco sé tantísimo de LoL, creo que ha sido muy buen draft por parte de... de G2S Arctic. O sea, lo han hecho muy bien. Bueno, pues poco más, la verdad. Buah, qué pereza me da a streamear ahora habiendo perdido, sinceramente. Pero bueno, eh... Es lo que hay. Es lo que hay.